Las autoridades sanitarias confirmaron una disminución en casos de zika, chikungunya y dengue. Hasta antes de la vacación de Semana Santa, el Ministerio de Salud reporta 2,697 casos sospechosos de dengue, 5,693 de zika y 3,291 casos de chikungunya. La buena noticia es que existe una tendencia a la baja. De los 16 eventos de salud que principalmente vigilamos durante las vacaciones, en este caso de Semana Santa, hay 14 eventos de salud donde vamos definitivamente en disminución con respecto al año pasado. El índice del armario a nivel nacional es de un 9% y en el puerto de la Libertad es del 4%. Prácticamente estamos ya en la zona de seguridad, es uno de los municipios que mejor tiene la destrucción de criaderos, por lo tanto los veraneantes que vengan acá deben de venir con toda la tranquilidad, que aquí es una zona que está debidamente vigilada en lo que se refiere a las enfermedades producidas por el zancuro. Una de las atenciones que ha aumentado en este periodo vacacional son las lesiones por arma blanca. Quizás la única que nos preocupa es las heridas por arma blanca, que sí las tenemos aumentadas con respecto al año pasado. Para atender cualquier tipo de emergencia durante la vacación de Semana Santa, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social han puesto a disposición 220 establecimientos a nivel nacional.